Bien. Embajadora, acaba de votar. Sí, soy muy contenta de votar en la Embajada en Buenos Aires hoy. Para mí es un acto muy importante para la democracia. ¿Y de qué se tratan las elecciones? ¿Qué es lo que se vota? Ah, tenemos elecciones nacionales en Australia el 7 de septiembre. Existe en Australia un sistema parlamentario. Entonces, después de esas elecciones, tendremos un nuevo parlamento y posiblemente un nuevo gobierno, un nuevo primer ministro. Un hecho tal vez interesante es que en Australia, como en la Argentina, la votación es obligatoria. Yo apoyo mucho este sistema. Para mí es un fortalece la democracia y para mí es un sistema más inclusivo. Bien. ¿Y a quién votó? Si le podemos preguntar. Sí, puede preguntarme, pero yo no voy a responder. Ok, gracias.